Hola a todos, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la lección 4, titulada Ixos, Dominio y Expulsión. En este primer vídeo vamos a hacer una introducción al segundo periodo intermedio. El segundo periodo intermedio es una época que ocupa alrededor de 220-221 años y que reúne las dinastías XIII, XIV, XV, XVI y XVII. Estamos hablando de una elevada cantidad de monarcas, aunque el espacio de tiempo en el que ellos reinaron sea relativamente reducido. ¿Cuándo comienza el segundo periodo? Al final de la dinastía XII, si recordamos, vimos a una reina llamada Sebegneferu, que era la última reina faraón de aquella dinastía. La dinastía XIII es una continuidad de la dinastía XII en cuanto a que probablemente en sus orígenes incluso existen relaciones familiares que unen un periodo y otro. Pero, junto a la dinastía XIII, vamos a ver el nacimiento en el noreste del Delta, de lo que llamamos dinastía XIV, la llegada de los Ixos, que formaron la dinastía XV, y paralelamente la existencia de dos dinastías de origen tebano, que serían la XVI y la XVII. Estos últimos se encargarían de comenzar el proceso de guerra que concluiría ya con el rey Agmose y la expulsión de los Ixos. El primer rey del segundo periodo intermedio sería Uegas-Jutawira, un monarca de la dinastía XIII, y el último sería Cammose, último monarca de la dinastía XVII. La dinastía XII, como vimos, tenía control sobre todo el territorio egipcio, incluso hasta la segunda catarata del Nilo. Pero, tras la dinastía XII, vemos un Egipto que comienza a fragmentarse. La dinastía XIII, que tendría un dominio casi total del territorio egipcio, pero con una dinastía XIV, que controlaría al menos el noreste del Delta. En realidad, hay diversidad de opiniones en cuanto a si estas dos dinastías, la XIII y la XIV, fueron totalmente contemporáneas, o casi totalmente contemporáneas, como opinaría el investigador Reichholdt, que en 1997 publicó un libro sobre este periodo en particular, o si, en realidad, la dinastía XIII sería una continuidad de la XII, y sólo en su parte final podría haber visto nacer esa dinastía XIV en el Delta. En todo caso, una vez entran en escena unos nuevos señores, que serían ya los Ixos propiamente dichos, los que van a formar la dinastía XV, este poder Ixo, que como vemos procede de la región sirio-palestina, va a ocupar con rapidez el Delta egipcio, y, según algunos investigadores, esta ocupación concluiría con la existencia de la dinastía XIV, pero también con el fin de la dinastía XIII, creando así un vacío de poder en el resto de Egipto, que podría haber facilitado la fundación de dos nuevas dinastías. Una muy discutible dinastía con sede en Avidos, de la que apenas podríamos aportar pruebas de su existencia, y otra dinastía, que sería la oriunda de Tebas, que formaría la dinastía XVI y, posteriormente, la XVII. ¿Cuál fue la máxima extensión del poder Ixo bajo la dinastía XV? También aquí es discutible sobre si estos monarcas de origen extranjero llegaron a ocupar todo Egipto, o si bien llegaron a ocupar realmente el Bajo Egipto, buena parte del Medio y del Alto Egipto, pero controlando de manera indirecta el sur de Egipto con la Tebaida. Es decir, podríamos suponer incluso que los reyes tebanos fueron vasallos de los Ixos, pero esto no necesariamente implicaría una toma de poder territorial efectiva de los Ixos sobre el sur de Egipto. Esto es una opción. Otra opción es creer que, efectivamente, los Ixos, por un tiempo indeterminado, sin duda corto, llegaron a tener un control total del territorio egipcio. No obstante, va a llegar un momento en el que comience ya un estado de guerra entre los Ixos y los tebanos, dando así origen a una serie de contiendas que tendrán lugar sobre todo en la dinastía XVII y que concluirán ya con el rey Ahmose a principios de la dinastía XVIII con la expulsión de los Ixos de suelo egipcio. Si nos paramos a observar qué mención se hace de los Ixos en obras antiguas, especialmente, evidentemente, la que se refiere a la historia de Egipto de Manetón, en este caso, los epítomes de Manetón, los fragmentos que compilaron algunos autores como Eusebio o Sincelo, nos hablan de reyes procedentes de Diosporis que reinaron un global de más de 450 años. Bueno, esto es lo que nos indica Manetón, pero la información que tenemos nosotros, evidentemente, nos habla de una cifra de reinado muy, muy inferior y de reyes que no proceden de Diospolis Magna o de Diospolis Barba, sino reyes que no son sino una continuidad de la dinastía anterior, que es la XII y cuya capital estaba en Ititawi. Una fuente muy importante que disponemos para entender mejor qué reyes compusieron la dinastía XIII es el papiro real de Turín. El papiro real de Turín, por desgracia, existe ahora en múltiples fragmentos que han sido restaurados en varias operaciones a lo largo del siglo XX y que en total ocupan cerca de 1,70 m de longitud. Las columnas VII y VIII del papiro real de Turín son las propias de la dinastía XIII, la que estamos discutiendo ahora. Y es interesante porque vemos cómo se menciona una serie muy importante de monarcas egipcios. Fijémonos, por ejemplo, en la columna VII, cómo hacia la cuarta línea, más o menos, se indica con letras de color rojo, una inscripción jerolífica. Esta inscripción nos viene a indicar, aunque tiene muchas lagunas, el inicio de un listado de monarcas que son aquellos descendientes del rey Sehet Ibra, que no es otro que el primer monarca de la dinastía XII. Entonces, a partir de este punto, cada línea hace mención de un monarca hasta el final de la columna VII, pasaríamos a la columna VIII, también cada línea nos da el nombre de un rey, así como la longitud de su reinado, con lo cual, al final, tenemos que, desde esa cuarta línea de la columna VII hasta la vigésimo séptima línea de la columna VIII, se haría mención de aproximadamente 57 reyes, lo cual nos ofrece una cifra muy similar a la mencionada en los epítomes de Manetón. Aquí, simplemente, vemos imágenes vinculadas a algunos de estos monarcas. Por ejemplo, el de la izquierda es el rey Aufibra Hor. Por ejemplo, en la parte central vemos una estela de Sebek Getep III junto a las diosas Anuket y Satet. Esta estela fue hallada en Segel. Después, por ejemplo, más hacia la derecha encontramos la figura de Nefergetep I primero en una pieza, hoy en día, custodiada en el Museo de Bolonia y hallada en Medinet Fayum, y finalmente la figura de Sebek Getep V, en una estatua hallada en Karnak. Son numerosos reyes, pero de reinados muy cortos y de los que, sin duda, aún nos queda por saber mucho. Gracias por ver el video.